Bueno, Tani Burone, que ya lo saludé antes, estábamos hablando de Tigre, pero por supuesto, como todos los martes, está con toda la información deportiva de la Zona Norte. Un recito vamos a seguir. ¿Te quedás, no? Sí, por supuesto. Para hablar más de Tigre y del Matador. Una caravana larga que todavía... Agustín tiene para rato, ¿eh? Me pensé si te quedás, te vas a tener que quedar al deportivo. Sí, seguro. Y no sé si más. Bueno, nueva cancha de hockey en la Zona Norte. Hablamos de Tigre, pero de otro Tigre. Claro, vamos a hablar del Tigre Rugby Club, una de las instituciones que tiene ya, desde el año 81 fue fundado, tiene muchos años en el partido, y que hasta el momento ha venido trabajando mucho, no para de crecer. Y uno de los anhelos y los sueños que tenía, por un lado, es un club de rugby, pero también tiene otra disciplina que es el hockey. Bueno, ellos querían la cancha sintética, lucharon mucho para eso, trabajaron mucho. Finalmente la ha podido inaugurar el día viernes. Nosotros estuvimos presentes, también estuvo presente el municipio de Tigre, que tiene un estrecho vínculo y relación con este club. Si te parece, compartimos el testimonio. Dale, lo vemos. Con mucho esfuerzo, esta institución de la mano de su presidente, Rodrigo de la Mata, ha podido concretar el sueño de tener la cancha de césped sintético. Esto le va a permitir competir, que es lo que necesitaban, si no tenían que estar alquilando canchas por afuera de esta institución. Y bueno, lo lograron. La verdad es que con mucho esfuerzo lo lograron, juntando y teniendo aliados estratégicos para eso, como el Banco Credit Cop y otros. Y nosotros también hemos acompañado y acompañamos a todas las instituciones para lograr que, de alguna manera, se sigan fortaleciendo y sigan siendo las instituciones lugares de encuentro para nuestra comunidad. Le vamos a dar un apoyo económico, tendiente a solventar gastos de luces LED, que es lo que venimos haciendo en muchas instituciones, para lograr que, bueno, el sueño de Rodrigo es que tener la cancha de hockey al lado de la cancha de rugby, para que las familias que tengan nenes y nenas puedan estar cerca de los dos. El Intendente siempre ha tenido las puertas abiertas para recibirnos, siempre ha colaborado desde parte de la Intendencia, siempre nos han dado una mano desde el lugar que han podido, no sé, con personal, con máquinas, con algún subsidio para la iluminación para poder cambiar las luces de LED y bajar el costo del consumo de NOR, que la verdad que está bastante áspero. Entonces, siempre han tenido las puertas abiertas para escucharnos y siempre nos han dado una respuesta y eso es muy valorable para las instituciones que quieren crecer y a veces para nosotros es una gran ayuda para poder seguir creciendo. Más allá del crecimiento en lo deportivo, significa estar en familia, estar otra vez todos juntos en el club. Estuvimos muchos años alquilando canchas, yendo, viniendo, encontrando lugares para entrenar. Así que la verdad que estamos todos, además de haber cumplido un sueño, es estar otra vez en casa y estamos felices por eso. Bueno, siempre se celebran estos nuevos espacios, ¿eh? Y en los clubes de nuestra zona. Ya lo decían, no tener que alquilar más canchas y movilizar la logística realmente es importante. Te cambia los números, la infraestructura y la forma de entrenamiento. La calidad totalmente. ¿Qué nos queda, Dani? Vamos a hablar del canotaje. La semana pasada estuvimos compartiendo testimonios con parte del equipo que nos va a estar representando en Lima, Perú, que es uno de los principales eventos deportivos internacionales para este deporte. Pero posteriormente, unos 20 días después, se viene el mundial, el mundial que va a tener lugar en Hungría y que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que es una apuesta fuerte. Si te parece, podemos ir escuchando testimonios de aquellos palistas que no compartimos la semana pasada, pero sí ahora nos van a hablar de la importancia de este mundial y cómo se van a agregar al equipo que va a disputar primero en Lima, Perú, y después se van a juntar todos para estar en Hungría. A ver. La verdad que, bueno, como habíamos hablado en marzo, la definición se daba en mayo y, bueno, no se dio, quedé segundo en las dos pruebas, el K1 y el K2000, así que voy a participar del K15000 en el mundial, quedo fuera del Panamericano de Lima. Y, bueno, nada, contento porque de todas maneras puedo seguir formando parte del equipo y pensando en el que viene, que es el objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, así que pensando en eso ya. A mí me costó mucho motivarme, por decirlo de una manera, después de los Juegos Olímpicos de Río, el 2017 fue un año donde no le encontraba mucho la vuelta para entrenar día a día, o sea, la rutina estaba media como fuera de lugar. En el 2018 empecé a mejorar un poco y este año me puse más las pilas y sentí que mejoré, o sea, que llegué a mi rendimiento, pero bueno, Agustín está andando muy fuerte y el K2 lo pudieron remar bien ellos también con Manuel y, bueno, tocó ser segundo y quedarse afuera. Fue toda una semana completa de controles, estuvo duro, probamos varias combinaciones, la verdad que nada, se probó todo lo que se podía probar y quedaron las cosas como quedaron, que va un grupo a los Juegos Panamericanos y después nos vamos a poder sumar otros más al Mundial. Me voy a enfocar en los 500 y la idea es, una vez que esté allá, ver si me puedo subir acá a 4, si necesitan reforzar, si quieren cambiar algo. Me imagino que va a depender también del resultado de los Juegos Panamericanos. El primero, así que muy contenta, por suerte. Y ahora, bueno, las cosas cambian, se puso un poco más difícil, pero bueno, con las mismas energías de siempre. En lo personal, la experiencia del primer juego Panamericano y, bueno, tratar de llegar con el mejor rendimiento posible. La verdad que, como se dieron las cosas, fue muy bueno para mi desarrollo, pero bueno, sí, la verdad que es un gran proyecto ir a los Juegos. Y el objetivo es tratar de hacer lo mejor posible como equipo y traer medallas. Siempre es difícil, pero nada, poniendo todo para que se vea posible. Este año va a ser mi tercer Mundial Sub-23, pero este año va a ser en K-1. Los dos anteriores que corrí, los corrí en K-2 junto a Joaquín Malaval. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Mil metros, K-1, mil metros. Por ahora, solo eso. Y, bueno, así que después nos vamos, me voy a acoplar con los chicos que van a estar entrenando en España. Y vamos a ir al Mundial Senior. Todavía no tengo muy claro qué me va a tocar competir. Así que, bueno, vamos sobre la marcha viendo. Bueno, ahí estaban los testimonios, Dani. Sí, exactamente. Como decíamos, el equipo que ya está viajando la semana que viene rumbo a España. Si te parece, podemos compartir en placas cómo está conformado tanto la selección masculina como femenina para este Mundial que va a tener lugar a partir del 21 de agosto hasta el 25. Esto es en Hungría. Ahora, el equipo masculino, Agustín Bernice, Rubén Rezola, Juani Cáceres, Ezequiel Dijácomo, Manuel Lascano y Gonzalo Carreras. Estos disputan el Panamericano y el Mundial. Y se le agregan, como escuchamos en la nota, Daniel Dalbó, Omar Dandrés y Agustín Rodríguez buscando la clasificación para Tokio. Muy bien. ¿Y qué más? Vamos a ver qué pasa con las mujeres. También, del 21 al 25 de agosto en Hungría, el equipo lo integran. Sabrina Meguino, Magdalena Garro, Brenda Rojas y Micaela Maslein. Bueno, excelente. Vamos a ver cómo sigue. ¿Nos quedó algo más pendiente? Nada más. ¿Te quedás un ratito? Sí, claro. Porque tenemos más información de la zona norte, pero ya volvemos a Victoria. Nada. Estamos haciendo fuerza por Agustín. La gente que hay. Me están llegando videos de mucha gente que me manda videos. Es impresionante la caravana. Así que en un minuto vamos hoy en vivo. ¿Te quedás un ratito más? Sí, claro, por supuesto. Gracias.